Bien, estamos con Rodri Gallegos, jugador de ferro. Bueno Rodri, ¿sensaciones de este partido, de esta victoria contra San Lorenzo? La verdad que muy buenas las sensaciones. Creo que fue un partido de escono bajo, pero nosotros el plan que nos propusimos salió a perfección y creo que se vio reflejado en el tanteador y bueno, en el resultado muy bien manejamos las diferencias que sacamos. Así que súper contento y bueno, a disfrutar el triunfo. ¿Cuál es la base de este equipo? Porque uno ve en líneas generales, defienden todos, atacan todos, se pasan a plata. Bueno, sobre el final una jugada que terminó errando Valen lamentablemente, pero ¿cuál es la base del equipo de Fede Fernández? Yo creo que la solidaridad que tenemos entre nosotros, no hay egoísmo, creo que se ve dentro de la cancha. Jugamos para el mejor ubicado, por más que sea Torres y Gallego, Mesger, La Terza, cualquiera, cualquiera. El que está mejor ubicado se la pasamos y creo que eso se ve dentro de la cancha, que fluye el juego y eso es muy bueno para nosotros porque vos te sentís partícipe del juego y eso para un jugador es muy importante. Creo que a diferencia del año pasado empezaron a hacerse más fuerte acá en el chart, ¿no? Con toda la gente, se siente mucho más cómodo con el regreso del público y con todo. Sí, sí, tal cual. Nosotros acá la verdad que nos sentimos muy cómodos, fluimos muy bien y creo que se ve el récord que tenemos. Creo que tenemos 10-2 en cancha nuestra. Perdimos dos partidos ahí medio sobre el final, pero bueno, muy contentos y hay que hacernos fuerte para poder después tratar de ganar de visitante. La última, ¿el objetivo, el equipo y el mensaje que dejás al hincha de Ferro? No, el objetivo yo creo que es pensar en la tabla de abajo, pero bueno, nosotros nos encontramos en mitad de tabla, un poquito más arriba. No nos conformamos, vamos por más y el objetivo sería entrar a playoff, que eso para el grupo sería de maravillas. Y bueno, a la gente de Ferro que nosotros vamos a jugar de la misma manera en todas las canchas, vamos a entregar lo máximo que tiene de uno, de tratar de pasar la pelota al mejor ubicado. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo, que la verdad que se siente dentro de la cancha y nos sentimos muy cómodos acá. Gracias, Rodri. Nada, nada.